Esto a través de los grandes proyectos, como en la doble calcada, no agotan. Esto es difícil. No ha amenazado, como dicen los vinos, en el coche de maíz. Entonces, con esta planta por ahí, van a desaparecer. Entonces, la propuesta es que, aquí como va a desaparecer, se pueda alterar la necesidad de para que se pueda utilizar. Y que no pueden tomar la quinta de oregano, y aplicarse el hormigio, porque le pueden pegar otra. Mi madre, como de las detalles, se puede utilizar la quinta de oregano. ¿La qué? La quinta de oregano. No se puede que. ¿A quién? No lo puedo utilizar el hormigio. No se puede utilizar el hormigio. No se puede utilizar el hormigio. Ya no. No se puede usar la quinta ocean. No, no, no se puede usar la quinta. No, no, no hay... ...que no, no, no hay... ...que no hay otro día. No hay otro día. Gracias por ver el video.